Una constitución, José, que definitivamente generaba muchísimas expectativas porque incluía, entre otras cosas, una ampliación de los derechos sociales. Sin embargo, hoy estamos viendo este resultado, un rechazo contundente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su lectura? A ver, aquí hay básicamente dos antecedentes. Hay un plebiscito de entrada que hace ya un tiempo atrás la ciudadanía señaló con bastante fuerza que la constitución de Pinochet no era garantía para desarrollar evidentemente un derrotero y un país con el cual probablemente el 80% de aquellos electores estaban confiados y garantizados. Por lo tanto, ahí se ingresa en un ciclo político posterior que después de 14 meses de deliberación se entrega un texto constitucional que el día de ayer fue rechazado. Pero algunos análisis han planteado que lo que se rechazó fue la manera y el proceso, más no necesariamente, ¿no es cierto?, la necesidad de una nueva constitución. Y es lo que probablemente hoy día mismo, 5 de septiembre, en las siguientes horas, el gobierno va a tener que tomar una clara dirección para encauzar esta fuerza electoral que se ha manifestado el día de ayer y construir una nueva propuesta en el más breve plazo para que efectivamente la ciudadanía seguramente vuelva a plebiscitarla otra vez. Básicamente, entonces, tenemos en el plebiscito de entrada que se realizó en 2020, los chilenos dijeron, sí, necesitamos cambiar esta constitución, esta que se realizó en la época de Pinochet, no nos gusta. Ahora, lo que se dijo ayer es, esta que nos presentan, no la queremos, no nos gusta. La idea sería plantear una nueva. Mi pregunta es, ¿por qué no les gustó esta? ¿Cuáles son esos puntos que generaron más desconfianza, mayor rechazo? Veía que, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad era uno de esos puntos que no le terminaba de cuadrar a la gente. Estaba lo de la plurinacionalidad, ciertamente, la posibilidad de que el país, a ojos de algunos intérpretes, estuviese constituido sobre la base de una serie de grupos y no un reconocimiento único a lo que es la nación chilena. Un segundo aspecto tenía que ver, fundamentalmente, ¿no es cierto?, con el sistema político, la manera en como esta sala de máquinas que la literatura ha señalado garantiza una gobernabilidad para el desarrollo, la figura de un bicameralismo asimétrico, la figura de un Senado de la República, que ha sido prácticamente una constante en la historia política, ya inexistente en ese texto plebiscitado del día de ayer. Y, por último, algunas apreciaciones que tenían que ver, fundamentalmente, con la manera en que pensiones, vivienda y los temas de justicia eran tratados en ese texto. Todo aquello sumado a una aparentemente cuestionada forma en que la ciudadanía se hizo de la opinión sobre el trabajo de la propia Convención Constitucional. Creo que aquí también hay una autocrítica importante, que los integrantes de este órgano que trabajó durante un año también habrán que realizar en los términos del funcionamiento, de cómo comunicaron y, finalmente, qué es lo que terminaron por entregar, no solamente como texto y contenido, sino que también como forma y mensaje. Importante ese último punto, José. Ahora, ¿la proyección cuál es? Porque estábamos diciendo, en el 2020 la gente dijo, sí, queremos una nueva Constitución, pero el trato era que si se rechazaba, pues se seguía con la actual, con la que ustedes tienen en este momento. ¿Usted cree que los partidos políticos van a aprobar que se siga trabajando en una nueva Constitución? No tengo la menor duda que así va a ser. Anoche el presidente de la República, haciendo uso del liderazgo que la figura presidencial caracteriza a nuestra forma de gobierno en Chile, tomó rápidamente las banderas de la dirección y conducción política y convocó a contar del día de hoy a todas las fuerzas políticas a una reunión para comenzar a trabajar en la implementación, primero, de un cronograma, luego de un diseño institucional, y todo hace presagiar que prontamente deberíamos tener noticias de cuál va a ser el diseño que el Ejecutivo, en fuerza también, con los otros poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, van a plantear con la clase política y un aspecto importante que el presidente también lo mencionó anoche. Este proceso no puede dejar de lado la fuerza movilizadora que detonó este cambio que está experimentando Chile, que fue fundamentalmente la movilización social del año 2019. Este proceso también debe incorporar ciudadanía, sin lugar a dudas. Y rápidamente sobre ese último punto, José, esta propuesta de nueva constitución de una u otra manera estaba muy, muy ligado al gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo queda el gobierno con este rechazo? Claramente el gobierno es parte de la derrota el día de ayer. El gobierno hizo precisamente un planteamiento, el gobierno estaba absolutamente desde temprana edad, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su gestión gubernamental en el año 2022, señalando que una nueva constitución para Chile es una condición fundamental incluso para el desarrollo de su propio programa. La derrota del día de ayer deja al gobierno con una situación compleja donde rápidamente, como en política, va a tener que dejar de lamentarse y va a tener que pasar a la parte proactiva, liderando acuerdos, estableciendo un nuevo borde de acción y, sobre todo, colocando un plan de certidumbre política hacia el futuro. Quizás una de las grandes lecciones que debemos extraer es que no podemos mantener precisamente, ¿no es cierto?, un proceso permanente de convención constitucional. Aquí hay algunos que plantean que esto tiene que rápidamente, ¿no es cierto?, dejar resuelto prontamente los siguientes meses. Un año más parecería, para ojos de algunos actores, un tiempo extraordinariamente largo provocando incertidumbre en la vida y en los mercados.